¡Hola gente! Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Tenemos novedades, tenemos un tráiler que vamos a reaccionar de Dragon Ball Xenoverse 2, Future Saga Parte 2, DLC número 18. Han habido bastantes cositas y bastantes cositas que os van a gustar a vosotros, ¿vale? Pero antes de nada vamos a reaccionar al tráiler. Os lo voy a explicar el tráiler, nos vamos a reaccionar todos juntos y después vamos a explicar nuestros, digásemos, bueno, lo que nosotros opinamos acerca de este tráiler Future Saga Chapter 2, que es el DLC número 18, ¿vale? Si os parece vamos a empezar con el tráiler que yo no lo he visto, ¿vale? Lo he visto por encima, pero no de pasada, pero no lo he visto como debería, ¿vale? Vamos a cambiar el volumen, ¿vale? Un momentito. Un momentito que no tengo el volumen puesto. Y me gustaría... Me gustaría... Vale, perfecto. Vale, vamos a volver a empezar. Ahí está. Vale, Peggy 12. Vale, vamos con el DLC 18, que de estos 4 DLCs es el segundo, ¿vale? Vale. Vale. Va por ahí Fu, que ha conseguido el anillo. En el primer DLC consiguió el anillo, ¿vale? Que es bastante interesante que haya conseguido el anillo. Future Saga Parte 2, ¿vale? Capítulo 2, ¿no? Vale, tenemos aquí Cinemática de Goku Super Saiyan God, que está muy bien. Aquí es donde, bueno, un nuevo plan se viene hacia nosotros. A Jiren lo hace super mega villano. El absoluto campeón Jiren. Como personaje jugable versus... Los dioses de la destrucción. Los dioses de la destrucción, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Madre mía. Vale, New Playable Characters. Vale. Jiren Full Power, ultra super villano. Ese es el nuevo... Uno de los nuevos personajes de Dragon Ball Xenoverse 2 de este DLC. Además, tengo una sorpresa, porque este DLC sale el jueves. Sale de aquí dos días. Gente, de aquí dos días vamos a poder disfrutar de este fantástico DLC, ¿vale? Belmoth, otro dios, ¿vale? Que vamos a poder disfrutar en Dragon Ball Xenoverse 2. Considero que llega bastante tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dichas buena. Belmoth va a estar en Dragon Ball Xenoverse 2. Muy bien. Y luego vamos a tener de Daima a Goku Mini. Goku de Daima, que va a ser una auténtica barbaridad como pega y demás. Ojo, cuidado, porque esto va a ser interesantísimo y va a ser brutal. Tengo muchas ganas de probarlo. Además, las habilidades de Goku Daima las vamos a poder conseguir, que eso ya lo filtramos y ya lo enseñamos. Nuevas habilidades. Vamos a tener nuevas habilidades. Ahí tenemos una habilidad de Goku Daima, ¿vale? Que hemos visto por ahí. Alguna de Belmoth. Vamos a tener habilidades interesantes, ¿vale? Las de Goku Mini. Nuevas misiones secundarias. Esto es interesante. Van a haber cuatro misiones secundarias, ¿vale? Que las tenemos aquí, ¿vale? Cuatro misiones secundarias que las tenemos aquí. Y bueno, van a ser bastante interesantes, ¿no? Son estas cuatro. Bueno, veremos a ver qué tal. Nuevos accesorios y nuevas ropas. Además, una de las cosas que más me ha gustado es que vamos a tener la ropa de Belmoth y la de Goku de Daima. Que eso para mí es interesante. Me gusta bastante la ropa de Goku Daima. Creo que la voy a seleccionar para mi personaje. Tener esta ropa para mí es esencial, es especial. Con lo cual, no sé, me parece que está bastante bien. Bueno, nuevas Luding Screens. ¡Epa! Esta de Goku Mini me ha gustado. La de Belmoth también. A ver si hay alguna más que puedo ver. ¡Wow! La de Freezer es espectacular. La de Black Rose también. Madre mía. Está hablando de... Si esto influye en sus experimentos, ¿no? Y selecciona... Madre mía. Qué poder, ¿eh? Qué poderes. Madre mía, Goku Ultra Instinto. ¡Future Saga Parte 2! Aquí tenemos lo que van a incluir, que esto lo vais a tener en Twitter, en redes sociales, por eso es importante que me sigáis. Future Saga Chapter 2. Jugadores disponibles. Comprando este DLC vais a conseguir a God of Destruction Belmoth, Jiren Full Power Ultra Super Villano y Goku Mini. Tengo muchísimas ganas de probar a Goku Mini, muchísimas. Luego vamos a tener contenidos adicionales. Como una extra misión, que es historia... bueno, misiones de la historia. Paralel Quest. Cuatro misiones secundarias. Siete habilidades. Dos ropas y accesorios. Supongo que serán dos conjuntos de ropas y accesorios, como por ejemplo la ropa de Goku Mini de Belmoth. Tres super almas. Y catorce pantallas de carga. ¿Vale? El DLC va a estar disponible el 21 de noviembre. Estamos a 19, mañana miércoles 20 y el jueves 21 se va a lanzar este DLC de Dragon Ball Daima. Se va a lanzar este DLC el día 21, el jueves. Yo esperaba que lo iban a sacar en diciembre, enero, que tenían más cosas por mostrar. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Va a estar disponible el jueves. Lo vamos a poder jugar y lo vamos a traer, por supuesto, al canal. Va a estar disponible para PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox y Steam. ¿Vale? Que es bastante interesante esto. Tenemos aquí la parte de Futuxar, la parte 2. Hemos tenido la parte 1. Ahora tenemos la parte 2, que es esta de aquí. ¿Vale? Y faltará la 3 y la 4. Ojo, cuidado. Pero es que además, ¿vale? De la parte 3, nos enseñan esto. Esto lo comentaremos en otro vídeo. No sé si os habéis dado cuenta. Os lo vuelvo a enseñar. Esto lo comentaremos en otro vídeo mañana. Que creo que puede ser bastante interesante. Opiniones de este fantástico DLC. A mí me parece un poco corto, ¿no? Un poco, no sé, un poquito... Esperaba que iban a meter más cosas. También es verdad que, no sé, pero esperaba que iban a meter más cosas. Así que este DLC me parece un poquito, como aquel te dice, cortito, la verdad. Me parece corto. Me parece un DLC corto. No sé si es que el tercero que va a venir, va a venir grande, va a venir bien. Pero me parece cortito, gente. Vosotros me diréis cuál es vuestra opinión. Yo tengo muchísimas ganas de jugar este DLC. Muchísimas ganas de ver esas cinemáticas. De ver a Goku pequeñito. De controlar a Jiren. De enseñar los personajes. De ver la historia. De jugarla para vosotros. Estoy muy contento de que sigan actualizando el Dragon Ball Xenoverse 2. Por supuesto, tenemos pendiente el Sparking. Que tenemos que jugarlo. Que es un juegazo. Pero no sé por qué tengo un bloqueo y no puedo jugarlo. Pero cada vez que sale algo del Xenoverse 2, para mí es especial. Tanto enseñaroslo a vosotros. Como yo vivirlo, ¿no? Así que, gente. Pues esto es lo que os puedo enseñar. Tres personajes nuevos. Cuatro misiones secundarias. Una misión de historia. Siete habilidades. Dos ropas y accesorios. Dos y catorce pantallas de carga. Nos vemos en un nuevo vídeo. Redes sociales. Canal secundario oficial. Estoy empezando a volver a subir vídeos de noticias de videojuegos. Tenéis uno de Grand Theft Auto que está muy bien. Así que, muchísimas gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta aventura. Y, como siempre, nos vemos en redes sociales. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!